¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maldeciste y luego lo destruiste, ¿pa' qué quieres volver? En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí, buscando compasión, sabiendo que en la vida ya estoy entre los brazos de mi única ilusión? ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maldeciste y luego lo destruiste, ¿pa' qué quieres volver? En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí, buscando compasión, sabiendo que en la vida ya estoy entre los brazos de mi única ilusión?